En términos de unos días esta milpa, no hombre, parece como que si tuviera frijolera esta hoja, ni tan siquiera la mujer, ni tan siquiera se vino a desgraciar, a arrancar estos bejucos, ni siquiera es grave, mientras que uno no esté en la casa, nada hace, hasta maíje ya, pues ni siquiera estos campanillos le he quitado, me gustó frijolera, se le mira a esto, ya es tiempo de que ella hubiera buscado algo que hacer también, pero no me quiere colaborar en nada, está cayendo, está en la mazorquita ya de madurita, que pasó? voy a ir al mercado a comprar unas cositas que ya hacen falta, para hacerte un almuerzo, mire usted ni se había fijado que esta milpa, en este tiempo mire, rapidito se llena de campanillo de bejucos, mire, mire cómo está, ve, ve, mire, ve, no me gustan esas cosas, me da alergia, lo de la milpa es así, en alto he venido aquí, lleve esta mazorquita tal vez no le da alergia, se apura también hoy, me voy a ir a perder mucho tiempo, me calienta los zapatos cuando usted no viene ligero también, no crea que, yo contento voy a salir de aquí, buenas, buenas, bueno aquí no hay nadie, pero hay hasta un señor que quizás mi mamá lo ha buscado para trabajar, es mozo quizás, voy a ir a ver, buenas, 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 que se le ofrece señorita, usted era hija de ella fíjese, ah usted es mozo entonces de ella, ay pero, algo le dio algo parecido a ella fíjese, algo se parece, ajá, chiste, quiero ver si algo se parece a ella, ah bien, algo se parece, hija de ella, si no está ella, ah fíjese de que, como que comprando, a comprar como que iba a ir medio, ajá, este, pero mire, si no es mucha la molestia, está un poco fuertecito el sol, por qué no pasa para allá y nos sentamos, platicamos un ratito, pues mire, y qué le trae por acá, por usted, venía a visitar a mi mamá, ah bueno, mire qué bueno, para ver cómo estaba, si, permítame por acá, le voy a poner unas sillitas fíjese, para que descanse, descánse por ahí, gracias, ya rato que no visitaba a su mamá, si, ya días tenía, no venieron de ahí, ah mire, pues qué bonito, me alegro que haya venido a visitarla fíjese, si, a ver si no se había enfermado, a ver cómo estaba, venía, yo, ah bueno, si está bien, mire, pero déjame una cosa por otra, mire qué guapa, bien elegante, gran mujer, gracias, si, fíjese que, donde yo me di la vuelta allá, y la volteé a ver, dije yo, chulada, desde abajo hasta arriba, viera que me gustó, pero un montón, que usted no se imagina, si, y este, yo no sé mucho de andar de así, de mujerero, pero viera que usted, sí, me ha llamado la atención un chingo, si, yo no sé qué diera por andar con usted, agarrado a la mano, que lo vieran, decía yo, no sé, qué piensa usted, pero yo sí, yo, pues yo, mayormente voy a visitar a mi mamá, venido, yo no sé quién es usted, ah bueno, a visitar la avenida, si, pero ya va a venir por ahí, de repente, vaya, está bien, y algo me alegra, que haya venido usted a visitarla, como los hijos se preocupan por la mamá, sí, los preocupamos mucho, para ver cómo se encuentran, cómo no, mire, usted está soltera, sí, por la gracia de Dios, sí, ay, qué bendición de Dios, sí, eso sí está bueno, mire, que haya pensado bien usted, fíjese, sí, mire, pero por algo comienzan las cosas, podemos hacer buenos amigos, fíjese, voy a poner este bolsón aquí, te ven a ver sucia, no, no se preocupe, ahorita está mojadito así la tierra, como es invierno, verdad, sí, como hay, pero sí le digo que podemos tener una bonita comunicación, vamos a ver con el tiempo, ay, es que no ande pensando mucho, hombre, es que vamos a hacer amigos así, verdad, pues sí, pero con respeto, porque yo no lo conozco a usted, ah, como no, eso sí, así tiene que ser, fíjese, sí, yo ha venido mayormente a visitar a mi mamá, es como uno a veces habla así, tira su bolado a ver qué onda, para si se puede o no se puede, hay que esperar o no hay que esperar, sí, así no hay que irse de un solo, sí, eso sí, casualmente, pero mi mamá ya se tardó, sí, ya se tardó su mamá, verdad, sí, mire pues, pues mire que, ya vino algo a distiempo usted, ya se pasó a la cosecha y los elotes, mire muchacho, buenas tardes, buenas tardes mamá, hola hija, qué tal, cómo ha estado, pues, gracias a Dios, bien, pero venía, más bonita te veo, hija, gracias mami, pero venía, a ver si usted me va a posar, porque, mi abuela me echó de la casa, ay, no hija, sí, pero aquí te podés quedar, hija, conmigo, bueno, está bien, y eso, por qué te echó de la casa, pues ella, ya no me quería tener allí, pues yo dije, voy a irme para mi madre, a ver si me da posada, bien sabes hija, que aquí soy bienvenida, gracias mami, pero no te pongas mal, no estás triste, si yo venía con miedo, porque, pues si, yo me había ido seis meses, para, ya y no sabía si usted me iba a recibir, bien, sabe que es bien recibida, hija, yo la quiero mucho, y sabe que, aquí estoy para usted, vaya pues hija, te dejo, porque me da estas cosas, vaya, está bien, si, no se ponga triste, usted sabe que aquí la vamos a apoyar, hija, oiga, y la vamos a cuidar, fíjense, si, siéntase bien hombre, que, viera de que, aquí la vamos a pasar mejor, que sea día comiendo, y día no comiendo, pero aquí vamos a estar felices, fíjense, seguro, pues, sentate hija, gracias, ya no estés triste, mire mujer, hoy se le olvidó a usted, decirme ya viene de comprar, fíjense, ay si amor, se me olvidó, según la emoción que usted traía, tenía su hija grande ya pues, si, se la presento, a mi hija, mire, ah, bueno, mucho gusto, oye, yo creo que se han, se han, no, como va a creer, tan bonita su hija, verdad moja, si, está bien, si, está bien linda, y eso mami, que, ah, pues, tenemos unos pocos días, de haber empezado una relación, hija, pero, estamos luchando, usted no me comentó nada, es que lo quería tener así, algo oculto, no, ni su mamá me ha dicho que tenía una hija grande, ya, ya, yo, yo me, pensaba que era hermoso que usted tenía allí, no, hombre, como va a creer, si nosotros, este, ya, vaya, porque es bella, pero, ¿se ha fijado bien con la pareja que tiene? ah, yo digo que sí, a ver, pero, fijándolo bien mami, este, el señor no está tan feo, está bien guapo, verdad que no está tan feo, si, no, si tiene buenos gustos, no vaya a creer, si, no, si nosotros no vaya a creer, no, como usted también es bonita, ay, yo, porque soy su mamá, hija, por eso dice eso, sí, pero, mayormente, la felicito, porque, no podía estar tan solo, mucho tiempo, si, pues aquí estamos, con este hombrecito, a ver, que tal, verdad, ay, vamos a echarle ganas, seguro, poco tiempo, pero usted no se me preocupe, por eso, usted sienta se cómoda, verdad, si, usted no ande ahí con penas, y platique con su mamá, para platicar conmigo también, verdad, si, vamos a ver con el tiempo, pero viéndolo bien, vaya a descansar, platique con su mamá, y yo voy a ir a ver, que hago ahí otra vuelta, la milpa, vaya, sí, ahí cuando quiera agua, y le hablo, si, ven, yo llego, ven, ni agua tiene mi mami aquí, yo quería lavarle los trastes, lástima que mi madre, no tiene agua aquí, pero voy a ver, qué hago aquí, quería lavar estos trastes, y sin agua, no se puede lavar, y sin agua no se puede lavar, ah, sí, mire, que no tiene, no tiene agua la pila, que está, me asustó, está bastante dañada, fíjese, aquí está donde la habíamos, estaba reparando, pero, ya mañana va a haber agüita, yo que quería lavarle los trastes a mi mamá, ah, bueno, mire, pero dejando unas cosas por otras, fíjese que, yo le agradezco por, las palabritas que usted me, me dijo, fíjese, estoy joven, que estoy guapo, yo le agradezco, le agradezco mucho todo eso, mi mamá tiene que merecerse algo mejor, y usted está, bien para ella, está bien guapa, y hablando sobre eso, usted también, fíjese, no se queda atrás, está guapa, hombre, sí, bonita está la muchacha, sí, pero ahorita no se preocupe, que ahorita no hay agüita, pero sí ya va a haber, vaya, sí, ahí en ese huacal, creo que sí hay agüita, voy a empezar a lavarlo, está bien, oye, va, 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 va,